Acércame a mi taqueta que me está dando Frexiviri Frexcoño Hola Una, dos y tres WOLA WOLA Esta semana os traigo un vídeo con Lali Pellicer 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 que primero que todo y antes de nada tenéis su canal en la carita para pinchar y en la cajita de descripción por supuesto y probablemente alguna tarjeta desplegable de estas así en plan todo Toxulas para que os paséis por su canal porque os tenéis que suscribir primero y segundo tenéis que ver el vídeo que hemos hecho en su canal y bueno que traemos Pues traemos un challenge que no tiene nombre Sin nombre Es un challenge que consiste en que ponemos una canción de nuestra infancia y tenemos que adivinar la canción con escuchar solo 5 minutos 5 minutos Con escuchar la canción 3 veces 5 segundos 5 segundos de canción y si no lo adivinamos empiezas tú Vale Te he hecho una carpeta que se llama EU Ay que bonito Se oye bien ¿Cómo? Si se oye Pero si no le he dado todavía Primera sintonía canción barra lo que sea He de decir que los míos son todos series No lo sé Tío, me dio no me la sé Tenemos un comodín del público Venga, si un comodín del público Pero no, la escuchas una vez más Y segura que vas a gastar el comodín del público tan pronto Hay una que es mucho más difícil que esta No, no lo gasto Pero y si no se sabe la difícil Otros 5 segundos repetimos Son más de 5 segundos No, no lo sé ¿Te la sabes Ginés? Creo que sí Venga, aparece Digimon Digimon Si le doy el volumen al tope Si Vale En 5 segundos, ¿no? Si Una, dos Ah, ya Esto es muy fácil Que imposible Es buena persona Es poco que imposible Que la conoce todo el mundo Venga, va, voy a poner una fácil Ready? Capitas y la cámara Una, dos Azúcar Ah, no, super venas Esa era fácil Esa era muy fácil Pero el profesor Donium añadió un descuido más a su pasión La sustancia X De porno Habrá alguno de la super nena Seguro Ya hoy de la super nena Ya hoy no, si son dos chicas Adiós Venga Que va, una Dos Si la he visto No has visto Pues dímelo Atento Que va, vale? Va Venga, silencio ¿Quiénes quieren esto? Ah, creo... Me la voy a jugar Es del... El príncipe de Egipto? No Oh! Es la canción de Aradín La del príncipe Ali Gran Ali Príncipe Ali Elia La culpa es tuya por haber mirado la de Toy Story Ya, esa era super fácil Esta es de una serie Muy, muy, muy famosa Pero no es de dibujos Dios Ah, si, si la conozco La del príncipe Eh Eh Ya Ah Espera Espera porque siempre lo decía mal La banda del patio Si ¿Cómo lo decías mal? La panda del patio No, de hecho Existe la panda del patio Si Del fútbol Voy a ponerla difícil, vale? Tía, los Prouds No Por qué? Por qué? Por qué? Por qué? Por qué es así, Digimon? No Porque los Prouds me gustaban Era una serie de negros Pero si eso sonaba a... A la... A la... La cantaban las estas de Destiny's Child, no? Si, creo que si Si Es que la Destiny's Child mola mucho La serie estaba super chula La serie era genial Estaba super chula O sea, yo por las noches me acuerdo que me ponía a ver los Prouds A ver, ¿cuál voy a poner? Ya, ya sé cuándo te voy a poner ¿Listo? Si Venga Bajo el sol abrasador Toda la base de un rascón que nos da el cielo de Nueva York ¿La Serrano? Claro Pues...pense ponerla Pero no lo hiciste Lo hiciste ¿Pero no lo hiciste? ¿Por qué? Me queda la última Venga Serie no de animación Es la delísima Quay, no? Estaba claro La madre que lo trajo A mí me extrañaba que no lo hubiera puesto ya No La he dejado para la última porque es la mejor Ya has ganado ya Me queda a mí hacerte otra pero sí, te he ganado Bueno, la última última Podrías haber utilizado tú como inter público Te voy a hacer uno extra A lo mejor lo... Te voy a hacer uno extra para ver si puedes empatarme ¿Eh? No sé si la conocerás pero yo la veo muchísimo, es de dibujos animados ¿Pero de ahora? De antes Te puedo decir que es un anime Soy estudiante de secundaria Soy estudiante de secundaria famoso en todo el país por ser un gran detective Pero un día... ¡Ah! ¡Detective Conan! ¡Woo! Encantado A mí también Venga, te pongo otra de extra Venga, la extra El bonus más uno No sé si la conocen Es... Es que no lo sé Te la dejo A ver, ha utilizado la extra para ponerte la más jodida de esa vida Pensabas que podías empatar, pues toma Acabo de decirnos de las series que no la veías Y me da penica que si no la veías Eran las witches Me encantaba la flora Me encantaba la flora Me encantaba la flora De la J a la A y a la K y a la A y el dragón Y bueno, eso ha sido todo por ahora Espero que os haya gustado Si os ha sido, dadle like Y si no, también Compartidlo por todo el mundo Suscribos a este canal Y esta vez tenéis otro canal al que suscribíos Así que pasad por la descripción Donde están todos los enlaces guays Dejad comentarios Pues yo que sé Diciendo si habéis reconocido las series Y demás Nos vemos la semana que viene El domingo que viene A eso de las 4 y media como siempre Y... ¡Hasta adiós! Adiós 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 Adiós